Lo siguiente fue sin duda una experiencia cruel, Cruz Martínez y su pasado son dignos de respeto. A continuación los dejamos con Gordy el perrito. Hola a todos soy Gordy, el día de hoy les traigo un relato breve, es el primer video que hago así que disculpen cualquier falla técnica, dejamos claro que estos datos no son aptos para personas sensibles, te recomiendo discreción o te dejes de verlo si te incomoda. Rogelia Cruz Martínez, su breve relato quizás te cause un revuelo de emociones. La representante a Miss Universo de Guatemala Cruz Martínez era novia del comandante guerrillero Leonardo Castillo Johnson. En una ocasión, el hijo de un guerrillero insistió en ver a su padre. Ella facilitó el encuentro, pero en la carretera a Chimaltanango tuvieron un accidente. Aparentemente perdió el control del auto al quedarse dormida al volante. El pequeño murió y ella fue detenida. En 1965, el ejército cateó la finca donde vivía junto con sus hermanas y encontró armas y otros útiles para la lucha armada. En 1966, el grupo guerrillero Fuerzas Armadas Rebeldes, FARC, intentó secuestrar a uno de sus tíos, y en esta operación desventurada mató a este y a su hijo. Sin embargo, ella siguió con su colaboración con la guerrilla. A pesar de su delicada situación de seguridad, ni el PGT ni las FARC le ofrecieron protección. Cruz fue capturada, torturada y violada en una cantina por el cobarde coronel Máximo Cepeda y su tropa, reputada como una de las más crueles de esos oscuros tiempos, y al que se le atribuye cientos de brutales crímenes de lesa humanidad. El cuerpo de Cruz fue enrojado desnudo junto a los restos de 11 campesinos víctimas también del terror estatal. Estos hechos trajeron más sangre y odio, manifestados en diferentes enfrentamientos armados, que iniciaron con el ataque del PGT a un grupo de militares estadounidenses, matando a dos de ellos, y terminaron con el asesinato de Castillo Johnson perpetrado por la Policía Nacional en las calles de la ciudad de Guatemala. El asesinato de Cruz resonó en el mundo entero y dio lugar a una serie de asesinatos de represalia. El PGT se vengó atacándola a un grupo de personal militar de Estados Unidos, matándola a dos el coronel Gunnweber y el comandante Ernest Munro, hiriendo a un tercero Danny Webster y el ejército guatemalteco respondió asesinándola a Johnson. Gracias por escuchar, déjanos tu comentario si gustas, dejamos claro que no simpatizamos ni con militares, ni con guerrilleros, ni romantizamos sus papeles en el proceso histórico de la nación. De cualquier forma esto solo lo hacemos para dar a conocer algunos detalles de sucesos misteriosos, toma en cuenta que todo lo ocurrido en el pasado en este mundo ha sido una locura. Toda la información aquí narrada es de dominio público. Somos Torine. Líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal.